¡Esa no! Pania 97 ¿Estás viendo que apenas nos vamos componiendo, ¿sí o no? Mis estrellas azules Impresionante Pania 97 ¿Qué sentís? La linda mancherita Muy bella San André Cholula Bienvenidos a la linda cumbia ¡Combia 97! ¡Outline! ¡Ahora! ¡Outline! Pania, 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 pania Pania, pania, pania ¡Shao! ¡Shao! Baila la venta en chile Hay tonqueras de corazón Hermosa cariño, se le baila a bola Kikini, chula La pequeña luna La pequeña mola Siempre paria Fumos, amores, príncipe Allá los cielos La belleza convence Muchosito a la bella A mí Pero la bella quiere la bella Por ti La bella es la vida La bella es la vida Que el par de los cielos Que hay aquí Y se nos va a mamá Y se nos va a ir sola 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 Que hay tono Que hay tono Omar, Miguel y Bracia ¡Shao! Siempre para diamantía Están los buenitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!